Vamos a dedicarle esa canción, Fly Me To The Room, a Cristina, que creo que le encanta, le apasiona la francinata. Y a mi amigo Félix, que la voy a invitar a Luisa, que vienen por primera vez, están asustados, pero asustaditos, porque hay gente que está en Nueva York. Venga, Fly Me To The Room. Fly Me To The Room. Fly Me To The Room. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!